El alcohol que va en la nuca. ¿Qué es mi amiga? Soy Eduardo, el hijo de Andrés. Aquí estamos en la fiesta 90 de mi papá. Lo vamos a pasar muy bien aquí. Vamos a llegar aquí. Venimos en 10 años más para hacer lo de los 100 años también. Si Dios quiere, que yo lo vea. Papi está muy joven, con mucha salud. Estamos muy contentos que estamos aquí con toda su familia y amigos. Y gente que conoce por tantos años. ¿Y qué le decías a tu padre? Le quiero el azul y le quiero con todo mi corazón. Y es el mejor padre que hay. Yo doy fe de eso. Eso sí es verdad. Gracias. Bueno, en estos momentos estoy pasando con momentos muy emocionantes. A compartir. Sobre todo con mi compañerito Andrés. Mi compañero Andrés. Y con todos ustedes. Estamos muy agradecidos. Muy agradecidos. Me siento. No sé. No tengo más palabras. Encantado. Gracias. Es un verdadero placer estar aquí para el cumpleaños 90 de Andrésito. Y que ojalá para el cumpleaños 120 estemos reunidos todavía. Dios quiera. Dios quiera. Amén. Amén. Adelante ahora. Quiero felicitar a Andrésito en el día de hoy por sus 90 años. Y decirle que lo aprecio mucho. Y que estoy muy agradecida con él. Gracias. Ok. No sé si él quiere que el otro está. Andy. Andy, ¿dónde está? Es el Andioco. Es el Andioco. cuadrid guión. Okey, oke, oke. ke, oke. Ayayayayayayayayayayayayayayay. A donde si ya agua elustral nos va. lo mejor y que viva para que cumplamos aquí estemos aquí a los que nos cumple los 100 años yo soy amiga de anola hoy lo conocí una persona muy agradable pero que me dais un beso a mi amigo André mi amigo André un beso hay cariño no hay cariño a él me quiere mucho oye la rarita que me trajiste por qué rico es esta la botana Lola ¿y qué manda? la botana la botana bailando la botana 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 y meương play y con un gran corazón y aquí estamos con todos sus amigos y su familia estamos muy orgullosos de estar aquí con nosotros Y tenemos el orgullo, el neighbor de mi papá vive al lado, y el neighbor de mi papá trabaja aquí en la ciudad de North Bay Village. Y entonces han hecho hoy el día de Andrés Díaz aquí de North Bay Village. El alcalde de North Bay Village ha decidido que hoy en el año 1916, que se graduó de la Universidad de La Habana, y que ha tenido un career, una carrera muy buena, y que ha sido, que trabajó en Palacio y trabajó en Cuba, y también que vino aquí en los Estados Unidos, y después vino con su familia, y después fue doctor y profesor en la Universidad de John Carroll, allá en Cleveland, Ohio, que estaba casado a Isora Díaz, que se casaron por 50 años, la querida Isora, y que tenía tres hijos, Waldo, Andy, y Nelson, y que él también ha sido profesor de español, y ha hecho tres libros, cinco libros ha hecho también, y que ha sido residente de North Bay Village del año 1990. 88. 88, y que hoy cumpla 90, y que hoy el alcalde de North Bay Village te da el honor de ser el día de Andrés Díaz. ¡Bravo! 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 Es tan querido profesor, que has llegado a los 90, juegas mucho dominó, y nunca pierdes la cuenta. Los que contigo y hay amigos, disfrutes mucho este día. Siendo tan considerados, rogamos un favorcito, que en el próximo tranque no te quedes tan bajito. Oye, ¿me puedes perder por los próximos dos años? Mira que vamos a quitar el doble blanco y el blanco, a uno. Lo voy a quitar de la cabeza porque siempre se queda con el. ¿Qué no lo va a comer? Turn this way, turn this way, turn this way. Let me get you guys. Let me get you guys too. Muchas gracias.